¡Muy buenas a todos! Estoy aquí en un nuevo video para el canal y como todos sabréis supongo en el directo anterior maté al dragón de Lens y ahora lo único que nos falta es destruir, bueno destruir no, encontrar las delitas y con eso tendré ya el control completo de Minecraft así que voy a entrar a la una, a las dos y a las tres ¡Muy buenas a todos! anoto las coordenadas del portal ok menos 327 601 y menos 968 ok, tengo que volver aquí para cuando me quiera volver tengo que buscar la N-City ok, por ahí no creo que haya muchas pero bueno voy a ir por allá tomando una decisión voy a explorar todo el perímetro hacia esa parte también creo que voy a necesitar un montón de enderpearls para para cuando, si es que me pega algún surfer poder regresar al suelo ojalá encontrar una rápida ojalá encontrar una rápido para allá si, si, si bien, si hay una N-City grande ahí porque, si no, en las N-City más pequeñas nunca hay nunca hay barco entonces en este de aquí lo más seguro es que encuentre armaduras de protección 4 o algunas otras cosas, entonces voy a aprovechar esto de aquí para conseguir cosas ojo me viene trayendo los cohetes para poder regresar rápido al overworld que era la principal causa por la que igual me los viene trayendo que si no, no me los traía si es que si, si hubiese sabido que no me iba a leer bastante que bueno, tengo un enderpearl más al menos los hago ok, maldita, se voy a picar un poquito más de de endstones porque necesito llegar hasta allá y quiero llegar con bloques no quiero ir a lo loco con enderpearls porque después no me voy a dar cuenta para que, para que lugar tenía que volver ojale encuentre mínimo mínimo en literal por favor una aunque sea una pechera de protección 4 así no tenga interrumpible ni nada picos de diamantes se que va a haber siempre hay se que voy a salir con un montón de shurkers porque en literal hay shurkers es lo que más va a haber lo que más voy a encontrar en literal y eso va a servir mucho para llevar más inventario en en lo que sería en lo que sería mi inventario me haría un cobre de end y ya estaría simplemente me guardo ahí las los shurkers y y me y me y en mi tera guardo ahí los shurkers y ya estaría o sea puedo llevar un montón de cohetes un montón de comida un montón de bloques un montón de todo no quiero llegar no quiero llegar primero a esa isla de ahí porque como me aparezco un enderman de ahí y estando poniendo bloques me empuje estoy muertísimo entonces por eso no trato de llegar ahí siempre veo como mueren endermans en el vacío y no entiendo cómo es que se caen si se teletransporta entonces por eso me parece que es muy muy raro eso faltan bloques voy a ir shifteando porque me conozco y sé que me voy a caer como no vaya shifteando aunque tenga enderpearl no? igual enderpearl no me va a salvar al mínimo me queda medio corazón o como o como gran maravilloso jugador de minecraft me muero literalmente o sea me caigo en el vacío o o llego aquí y con muy poca vida ya me lo veo es de eso lo que me va a pasar siempre me pasa lo mismo en otros mundos que estoy me caigo el vacío quiero el enderpearl me quedo de medio corazón me teletransporta y muero o sea es de literal bueno pero al menos cuando estoy así sé que no voy a perder mis cosas me debería equipar en vez de estar llevándome las dos cosas estas me debería llevar cuba de agua creo que con esto de aquí ya llego ojalá sí porque literal bueno aquí ya voy shifteando porque para allá no puedo tirar ningún enderpearl estoy muy muy lejos como para clavarla literal a la parte de arriba me doy contra la pared de ahí de lleno y de ahí como no me pongo un bloque abajo como no haya bloque abajo estoy muertísima y como me muero en ese sitio así que pierdo completamente todos los itens y además que ahora hay cámaras de desaparecieron dos aldeanos no sé por qué o sea literal desaparecieron no es que los mataron si no desaparecieron literal los aldeanos que me vendían espada y hecha de diamante o sea que estas son una de las muy pocas que tengo ya armaduras tengo infinitas porque tengo todavía esos aldeanos que me venden de las lucheras no lo tengo que soltar para que duerma pero bueno tengo que poner una cama atrás y ya está si es que se va de lado siempre se va más rápido por eso es que siempre se construye de lado cuando haces puentes se va mucho más rápido no quiero tirar enderpearl porque es en literal como como que después para volver y que hago es en literal para volver para volver tengo que ver el puente y además el puente es de un solo bloque o sea como esté muy alejado no lo voy a ver entonces por eso prefiero ir llegar ahí todo 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 con como es y luego ponerme a buscar en cada uno de los vacíos si se me hace más fácil porque en cambio como tengo como como no tenga casi nada voy a ponerme a buscar en absolutamente todos los vacíos y encima un puente y encima un puente que ni siquiera está terminado o sea que puedo ver puedo ver este puente y puedo pensar que es solo una generación de la isla pero por eso es que prefiero llegar ahí siempre porque siempre me pierdo cuando no completo los puentes y además es me conviene más hacer todo el puente para después volver y no estar jugándome con enderpearls y después no estar con la tarea tediosa de estar picando en esto o haciendo alguna otra cosa al encuentre un pico con eficiencia o con fortuna porque fuera de cámara ya me encante un pico con siltauch o sea toque de seda que ya lo tengo en el terreno en casa lo único que tengo que hacer con el y es o bien picar o bien ir al nether para picar la infiedra que tiene los llanos encima para plantar esos hongos y otra cosa que puedo hacer es literal por esto es que por eso es que las granjas de enderman cuando estás en el camino las tienes que hacer con hojas para que no puedan exponer porque en cualquier momento te aparecen y te matan o sea es de literal imposible de que lo hagas con bloques normales porque te empiezan a exponer a cada rato y como que como le mires los ojos al enderman estás muertísimo voy primero a revisar toda line city creo que es normal y voy a tratar de lootear todita las shurkers que pueda y luego en un directo tal vez pueda ir a por shurker box o para elitas mas pero no creo porque me voy a poner a buscar un un librero con reparación para las elitas en literal eso es es fácil hacer un librero con reparación simplemente lo lo tienes ahí y en literal empiezas a ver que te tradea yo en literal tengo ya un librero que me vende librerías que las necesitaba urgente para la mesa de encantamientos y así ya la mesa de encantamientos ya la hice y además está en la en un lugar nuevo que aún no creo que se los he mostrado tengo planeado hacer una nueva casa creo que ahora sí ya vale la pena tirar enderbell al literal de aquí ya voy a poder verlo en literal si es que quiero ir ahí no por aquí está la entrada que bien porque no quiero pelearme con ningún maldito shurker aquí afuera porque estoy muertísimo aquí ay no quisiera que pongan algo para hacer respawn en el en el en no fuese buenísimo aunque no sé si es que la cosa de respawn del nether funcione también en el en por suerte que son medio mancos por suerte que son medio mancos bueno en esta parte de aquí en la que estoy no había nada ahora tengo que ir a revisar esa voy a botar estas slabs no que después voy a necesitar bloques para ir a esta de aquí estas verrugas las puedo conseguir más después el papel también luego ya botó más picos luego pero por aquí ya no se puede pasar así no y te entra 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 ya bien ahora sí ya llevo bastantes cosas quisiera ahora sí que me pegue uno ven pégame ven pégame ven pégame ahora sí hay mucha gente que muere por shulkers pero no entiendo una pala con reparación y oro para hacer manzanas que todavía me sirve la pala no sé si es que me sirviera mucho pero bueno al menos es algo voy a utilizar realmente para llegar ahí se tiene que llegar de por ahí pero para mí es demasiado difícil hacer eso no o sea no es demasiado difícil sino demasiado tedioso y no no creo que vale la pena llegar hasta aquí así si no si es que quieres matar a los shulkers obviamente es que no los quieres matar pues pues en literal simplemente vas por ahí y ya subes por aquí o sea este es el lugar del shulkers de arriba ¿no? pega no soltó venga si no me voy a perder con ese puente ya casi finalizado literal ahí hay otro pero ahí no hay nada o sea literal ahí hay más shulkers nomás en esta de aquí es en la que yo pienso que deben haber más cofres ahora me toca bajar por aquí voy a arriesgar y voy a bajar aquí para poder llegar ahí no sé si es que hay que jugarme o voy a poner agua si voy a poner agua más fácil así no me la juego aquí esta de aquí la matas si a jugarse la water drop caigo aquí ahora esto de este lugar es de mucho cuidado tengo que ponerme bloques ahí para reventarlos con el arco porque si no me van a matar 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 Me quedo aquí, los tengo que matar desde por aquí Sirtiendo Son demasiado pesados Bien, ahora sí, ¿dónde puse esta? No, no, no Tiene el agua Así, a recoger esta shulker Aquí arriba no hay nada, ¿no? No, en esta no creo que es la grande, ¿no? Sí, esta es la grande, bonita, o sea Sé que ahí arriba hay otra shulker Tranquil Vengase, vengase Maldita sea Voy a botar estas varas de aquí No entiendo ni para qué las llevo No sirven de nada aquí Sirven para decorar ya en el overworld Pero aquí, ¿de qué te sirven? Es lo que me pasa por venirme trayendo demasiados picos Es que puedo botar hasta un par Botar esto de estos de aquí No sirven de mucho Pero así tengo que ir a esa Ya sé que es la más La más grande Y aparte de en el barco Y en la que ya estuvimos Y sí, en el barco ya no estamos Sobre los No, no sirven de nada No sirven de nada No sirven de nada No sirven de nada no sé dónde se fue el otro entonces luego me la va a liar que me estoy viendo que me la va a liar así es como se llega a ir sin bloques por aquí tengo que ir con cuidado porque por aquí arriba esta es la grande aquí se ven a ver demasiadísimos shurkers y además no tengo bloques listos o sea no de todo el lugar pero son más chetos no tengo pico ahorita son botas con agilidad acuática y protección contra proyectiles yo creo que ya estoy empezando a escasear y mucho en literal diamantes las que me derrabo no quiero no me sirven son malas no sirven de nada aquí y encima como para llevarme las malditas estos son losas maldita sea literal no tengo unerper, senderper, enderper oh maldita sea casi todo muero debería ir ya al barco porque aquí ya no hay más o sea en literal aquí ya no hay más cofres aquí lo que queda en literal son solo shurkers ya debería ir al barco voy a empezar a picar bloques literal aquí no me lo voy a jugar aquí voy a poner un poco de agua para bajar literal ya 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 no maldita sea 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 esa que se te la transportó si esta va muy literal ahora el chiste es que no en literal tengo que llegar o bien hay con enderper que duda mucho que lo haga o en literal llegar con bloques voy a poner aquí un cubo de agua y voy a venir trayendo bloques de abajo abajo hay hay muy poco y no hay un poquito más y no tengo bloques de abajo tengo que venir trayendo un montón de bloques aquí para poder cruzar que dejo en el inventario yo no entiendo para que tengo estas flechas aquí entonces ya las voy a poner aquí voy aquí estas flechas están bugleadísimas parece que tuviesen esa maldición entonces las puedo botar si, 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 si me bloqueo el inventario con pongo aquí yo que se un pico y me las guardo dentro aunque ya bajo no es cierto literal puedo botarme ya voy a bajar así para bajar más rápido no les recomiendo hacer a nadie lo que acabo de hacer de de bajar como hice porque te la juegas mucho a que no te funcione el mando o el ratón cuando llegas aquí y ahí sí que estás muertísimo ¿sabes? voy a poner ya estas botas de aquí que ya está las mías ya están F Físimo o sea que tienen agilidad acuática o sea que está inrompible, inrompible las que tienen inrompible todavía están medio bien excepto el casco porque los malditos shurkers me están dando a cada rato en el casco confío que en el barco haya una pechera o un pico medio bueno porque hasta ahora no me ha tocado nada y no, no, no no está bien que no me dé nada en literal creo que si es que no consigo esas delitas y como no hayan más cosas ahí me va a tocar buscar otra porque yo opine en literal porque aquí saben haber armaduras de protección 4 espadas chetísimas picos con eficiencia 4 eficiencia 5 pares con eficiencia 5 bueno con este aquí ya me conformo tiene reparación con este aquí me quedo un poquito en la granja de oro y la reparo o sea en literal le pego un par de palazos a los malditos piglins y ya está y ya estaría vamos a ver en literal le coro la espada me gustaría también conseguir reparación en pico con eficiencia 4 y fortuna 3 bueno así me den solo el fortuna 3 le puedo buscar reparación en el andiano que les dije que vaya a buscar reparación y ya pero me gustaría ya encontrarlos puestos con reparación porque no tengo hierro suficiente en literal para nada para hacerme punca por eso es que necesito ya una maldita granja de hierro esto aquí siempre lo hago yo esto es rarísimo vean el techo el techo como es debajo del agua en literal se ve como punteado es rarísimo pero en literal si es diferente a lo demás voy a quitar este huella de aquí porque estoy viendo que le voy a poner un bloque en el corazón no me viene extrañando el pico de diamante porque sabía que si es que lo perdí estoy estoy muertísimo y en literal no quiero perder el pico de diamante por nada o sea por nada por nada o sea en literal por nadísimo si si llego con estos bloques siempre les recomiendo con bonito sea bonito sea bonito sea bonito sea lindo sea lindo 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 ya se va a acabar ya se va a acabar ay maldita sea maldito shurker no lo estaba que es por atrás que es maldita mente sea por atrás no lo hace y como no esto es mal esto es mal esto es mal ahorita se que estoy mortisimo estoy mortisimo donde esta el maldito shurker esta ahi tengo que iria hay un endermade tambien voy a volverme a poner el agua voy a bajar rapido voy a bajar rapido no acabo de ver no quiero ir ahi con ese maldito shurker ahi no quiero ir ahi con ese maldito shurker ahi venga lo voy a matar osea lo voy a matar lo mato osea lo mato lo tengo que matar para poder ir porque no le doy osea osea es que no me quiero acercar no me quiero acercar para nada por eso siempre me da miedo de ser estos malditos puentes bien lo acabo de matar voy shifteando voy shifteando porque ahorita si que ya no tengo enderpearls para nada maldito shurker ve otro ve otro ahi hay otro ahi hay otro al menos este ahi ya esta mas facil de ver solto coraza se que adentro hay otro pero adentro ya no es tan peligroso porque puedo quedar trabado con el techo del barco aqui son los peligrosos porque aqui como como te hagan volar estas muertis bien aqui esta esta ok que puedo botar para llevarme estas porciones que se que al final las voy a terminar necesitando con tanto shurker a ver ok si asi aqui parece protector de las helichas este aqui parece protector de las helichas porque cuantas veces mas le dispares mas se queda ahí a ver tengo esto de aqui voy a dejar un par de picos me llevo estos pantalones con proteccion 3 inrompible me llevo este oro este de aqui tiene proteccion con el fuego tiene este de aqui tiene el casco proteccion 4 y maldicion de vinculacion osea esto de aqui osea esto de aqui me lo quito pero ya no lo puedo me lo pongo pero ya no me lo puedo quitar tengo las helichas me lo pongo y aqui asi es que asi es que ponermelo de proteccion 4 porque literal este aqui tiene inrompible 3 proteccion con los palleteros y actiles pero este casco ya no le puedo poner nada mas asi que mejor me lo llevo y no me lo llevo y no lo utilizo ahora devolver ahora devolver perdon gente supongo que deben haber visto un pequeño corte pero nada ahora si voy a volver bien se que es para ahi eh voy a bajar con agua y voy a ir ahi y ya luego si esta es que no encuentro nada si literal se que no voy a encontrar nada pero en literal si es que encuentro que el portal en el que apareci esta esta en otra isla pues simplemente utilizo las helichas y ya esta esta en el vacio esta en el vacio esta en el vacio maldito osea entonces ahi todavía acabo de ver un medio uy bien oh ahi esta ok ahi esta ahi esta bien ahi esta ahora si puedo ir corriendo porque con las helichas me puedo salvar Ok. No me acuerdo bien por dónde era el portal, pero de todas formas, si es que no lo encuentro, utilizo las coordenadas que tenía y ya está. Ay, ay, ya lo veo, ya lo veo. Ahora sí, ya está, ya está, volví, volví y con elitos, aunque ya están un poco gastadas en literal porque las acabo de utilizar ahorita, pero ya estoy. Ok, ya estoy a las puertas de volver. Voy de una vez a picar un montón de esto de aquí porque para poder plantar esto de aquí lo voy a necesitar. No voy a construir nada ahí porque literal puedo ir volando así y me puedo meter ahí ya. Ok, no estoy aquí, creo que va a ser suficiente para plantar. Ahí va. ¿Qué hizo ese héroe? Eso es rarísimo. Mejor voy a subir con bloques que yo soy medio, medio, medio un poquito tonto. Entonces, bueno, voy a ir con bloques y voy a coger un stack mínimo de endstone para poder hacer esto. Ahora sí, creo que como estoy yo, es que es como estoy aquí abajo y cojo más bien si es que me sobra ya. Ahora sí, para los que no saben cómo entrar sin enderpearl y tienen elitas, se hace así. Es como que te buggea, pero en realidad no. Ahora sí, misión cumplida. Tenemos las delitas. Ahora solo nos toca volver. Ok. Por favor, no, ya. Me voy con un poquito de ventas. Sí, me voy a parecer que estoy aquí en el principio, obviamente. Y me voy para mi casa. Qué bien se siente iría volando por el mundo. Literalmente simplemente. Viendo así. Ya, me voy a quedar roja. Esto es rarísimo. Como voy a dormir. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Chau. Y...